10 de la mañana con 20 minutos, estamos en Valle 21 a.m. 1120 y hoy tenemos una visita de lujo desde la ciudad, desde la provincia, mejor dicho, de Córdoba. Nos visitan Valentina, Sabrina y Jesús. Los chicos son integrantes de Terror Córdoba, que llega a Tucumán en el marco del Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico Itinerante. Muy buenos días chicos, gracias por la visita. Muy buenos días. Buen día. Bien, los chicos acaban de llegar a la madrugada de hoy a Tucumán, así que estamos muy agradecidos de tenerlos aquí. Y bueno, queremos que nos cuenten un poquito de qué se trata Terror Córdoba. Bueno, Terror Córdoba es un festival que hacemos en la provincia de Córdoba, que este año tiene su quinta edición. Es un festival internacional donde tenemos una competencia de cortometrajes, donde recibimos material de todo el mundo. Y bueno, a partir de eso se nos ocurrió la idea de hacer esto que es el terror itinerante, que es un poco ir mostrando. Es un fragmento del festival. El festival además de la proyección de material, tenemos muestras de largometrajes. Y en el marco del festival se hacen charlas, talleres, van invitados, se cuenta un poco de lo que es el cine del terror. Y bueno, en base a eso armamos esto para traerlo a lugares donde notamos en realidad que no había demasiado movimiento respecto al cine de género nacional. Bien, nos contamos afuera de aire, recién que Tucumán es la primera provincia en la que salen desde Córdoba. Lo habían hecho ya en el interior de su provincia. Así es. Estuvimos en el interior, estuvimos en Villa María. Fuimos a Buenos Aires en conjunto con dos festivales más de acá de Argentina, que es el Rojo Sangre y el Mil Gritos. Esa fue nuestra primera salida, pero como festival, digamos, mostrando un poco lo que es el terror córdoba. Es la primera vez que se nos da esta posibilidad y estamos muy, muy felices. La idea es ir mostrando por todos lados el cine de género. Bien, le comentamos a la gente que los chicos van a estar tanto hoy jueves 12 y mañana viernes 13. Y las actividades se van a realizar en la Casa Museo de la Ciudad. Así es. Bien. ¿Por qué el terror? La verdad que nosotras somos estudiantes de cine. Vaya, no. Pero éramos estudiantes de cine en esos inicios. Éramos un grupo de amigos que hacíamos cortos sangrientos, bizarros. Y, bueno, en esa búsqueda, digamos, de pares y qué sé yo, nos fuimos encontrando y nos dimos cuenta que en Córdoba mismo no había absolutamente nada de cine de terror. Buscamos, de hecho, en ese momento en la universidad a ver si encontrábamos realizadores o realizaciones. Y no encontramos nada. Y, bueno, con la intención un poco de mostrar también lo que hacemos, se nos ocurrió esto de hacer un festival. Y en ese momento abrimos una convocatoria. Sinceramente, no sabíamos, no sabíamos qué iba a pasar. Era como, ¿viste? Cuando uno tiene mucha energía, muchas ganas de hacer, qué joven. Y no importa nada. Y que ya no lo somos, decís. No, sí, por supuesto. Pero, bueno, las energías se van bajando. Se van a bajar bastante. Bueno, en esa instancia abrimos esa convocatoria. Nos empezó a llegar material. Que eso fue así como, ¡ah! Llegó un corto de España, no lo podemos creer. Bueno, y eso un poco también nos incentivó como a darle ese marco más festivalero. Habíamos hecho un trabajo de investigación previo. Eso de buscar y qué sé yo. Fue un proyecto de investigación para la universidad sobre el cine de terror cordobés. Y, bueno, ahí se empezó a sumar gente. Y ya conseguimos una sala de cine. Porque la verdad que el festival es autogestivo y es independiente. Y la remamos un montón. Y en ese momento nos decía todo el mundo que no. O sea, no nos apoyaban demasiado. Porque, bueno, eso, ¿no? Por ahí la subestimación al género. Que por qué de terror y no de otra cosa. La bajada de línea misma que tiene el país. Bueno, nuestra universidad y la provincia. Pero, bueno, como nosotros somos así, medio funky. Y si nos dicen que no, más ganas nos dan de hacer. Lo hicimos igual. Y justo había un espacio provincial que nos habilitó la sala. Y eso impulsó mucho la... Y Jesús también que nos proporcionó la sala del cine. O sea, en el marco de su ciclo también él hace un ciclo. Sí, yo en realidad me incorporé hace un par de años como programador del festival. Me encargo de hacer los especiales que vertebran cada año la temática. Por ejemplo, el año pasado fue Mutantes. Sí. Y fui el encargado de programar las películas de Mutantes. Y este año va a ser Asesinos Seriales. Y, no, bueno, esto que decías vos, que está bueno que el festival empieza a salir de Córdoba y empieza a recorrer distintos lugares y provincias. Porque es algo típico de... Es una tradición muy propia de los festivales. La itinerancia, el salir a rodar. Creo que la mayoría de los festivales lo hacen. Acá en Argentina el Bafisi lo hace, por ejemplo. Que es el festival de cine más importante del país, con el de Mar del Plata. Pero, bueno, por ejemplo, el Bafisi tiene su itinerancia en el Cine Club Municipal de Córdoba. Este mes se hizo la muestra del Bafisi de este año. Y eso está muy bueno que, si bien es como muy chico todavía el festival de terror de Córdoba, ya empiece a salir de su lugar, de su casa, y a mostrar, a hacer este recorrido de muestras. Para, bueno, justamente... El cine es fundamentalmente compartir, ¿no? El cine no sería nada si no va gente, si no está la cuestión de hacerse amigo, y sociabilizarlo, y que lo vea, claro. Eso me parece muy importante. Sí, bien. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de las charlas? Me parece muy interesante, realmente, que complementen, además del ciclo, con las charlas. ¿Cuál es el objetivo que ustedes perciben con esto? Y la verdad que la idea un poco era enmarcar de qué se trata esto. Sabíamos que Tucumán tiene una universidad de cine, entonces podía resultar interesante por ahí para los mismos estudiantes o los realizadores tucumanos tener como esa posibilidad de otra visión, ¿no? La idea fundamental de esto es el intercambio, el intercambio cultural. Ver qué se hace en Córdoba, o sea, mostrar qué se hace en Córdoba, cómo se hace cine en las provincias. Eso sería fundamental. Y también que se animen los tucumanos, las tucumanas, a filmar cine de terror, que vean cuáles son las propuestas, porque la verdad que por ahí uno cree que, no sé, que son los zombies, que son los vampiros, y en realidad es mucho más amplio. Y las charlas fortalecen un poco eso, ¿no? O sea, en cada provincia como que las temáticas varían, o las problemáticas, o como que... Y de ahí sacar nuevas ideas, digamos, es como que... Sí, claro, yo por ejemplo soy de Salta, además de que hace muchísimos años que vivo en Córdoba, y Salta tiene su propia cultura, sus propias creencias, entonces explotar eso en el cine es fantástico, digamos. Y me parece que no se puede perder eso. Y bueno, y también más subjetivo, que a nosotros nos gusta el género, entonces... Por eso apostamos a que se crezca a nivel nacional, y hay un crecimiento a nivel mundial, me parece, ¿no? Entonces no podemos quedar en margen, más allá de que... De que Latinoamérica se desarrolle, o se apueste a otro tipo de cine, me parece que no podemos quedar en margen. Claro. ¿Cuántas personas están integrando hoy Terror Córdoba? Somos un equipo reducido, somos seis, que somos fijos, pero alrededor, digamos, hay muchísima gente que se va sumando en distintas varias. Fundamentalmente el equipo es de producción, porque conlleva muchísima producción a organizar un festival, y se suman programadores, por ahí que hacen... programan algunos largometrajes, este año nos van a mandar películas de México, un chico, que, bueno, ya se suma, digamos, Jesús, después hay otra, Valentina, otra chica que va a programar películas de directoras mujeres, y bueno, es como que durante el festival, se va sumando gente. todos los amigos y las amigas... Aportan lo suyo, sí. Ayudan. ¿Cómo es la selección que hacen ustedes de las proyecciones que se van a exponer acá? De acuerdo a la información que me pasaron ustedes, hoy tenemos Terrorazo, que es un cortometraje cordobés, Miedo Latino y El Exorcista. ¿Podría contar un poquito de qué se tratan, y cómo sería la selección que hacen para elegir los cortos? Bueno, no, Terrorazo es el bloque de cortos cordobeses, y Miedo Latino sería otro bloque que es de cortos latinoamericanos. Y bueno, la idea es a mostrar un poco lo que se produce allá en Córdoba, mostrar lo que está pasando a nivel latinoamericano, y bueno, El Exorcista fue una decisión de Jesús en base a su charla, como para cerrar con la charla, proyectar El Exorcista, y bueno, la selección un poco sale de que el festival mismo tiene una competencia, entonces hay una preselección, y bueno, hay también cortos ganadores, los de Córdoba no, los de Córdoba, recién este año recibimos verdaderamente mucho material cordobés, años anteriores no, porque no había desarrollo del género, así que traemos lo que tenemos de Córdoba. Claro, claro. ¿Cómo sería el tema de la competencia para quienes, por ejemplo, están escuchando y quieren desarrollar o introducirse en el género, y por qué no participar? Bueno, la competencia, ahora este año ya cerró la convocatoria, así que tendrían que empezar a prepararse para el año que viene, es gratuita, tenemos una competencia de cortos hasta 30 minutos, y muestra de largometrajes, que ojalá en algún momento tengamos la posibilidad de poder hacer competencia de largometrajes. Está abierta la convocatoria de lo que es Terror en 13 y Terror Minuto, que es una propuesta que venimos desarrollando desde el año pasado, que es básicamente generar una micro escena, un micro relato de 13 segundos, que eso todavía está abierta la convocatoria, si quieren pueden participar los tucumanos, tucumanas. ¿Cómo serían las formas para contactarse con ustedes? Tienen que ingresar a www.terrorcordoba.com.ar, ahí van a encontrar las bases y condiciones, la ficha de inscripción, y bueno, seguirnos en redes, que ahí es donde más se mueve todo, en Facebook Terror Córdoba, y en Instagram Terror Córdoba-oficial, ahí vamos tirando todo, todo lo que va pasando, así que síganos y se van a ir enterando de qué se viene, tanto para esta edición, que es del 28 de octubre al 3 de noviembre, y todo lo que venga después, y generantes, y las convocatorias y demás. Bien, muchísimas gracias chicos por haber venido, por haberse tomado el tiempo y estos minutos para poder difundir Terror Córdoba en Tucumán. Lo último, por favor, nos reiteran horarios, lugar y demás, para que la gente pueda ir a disfrutar de esta muestra diferente. Hoy jueves 12, mañana viernes 13, a partir de las 19 horas, en Casa Museo, que es la ex Casa Azúcar, en la dirección, no me lo voy a acordar, si ustedes lo saben. Salta. Salta. Salta 553. Sí. Ahí está, bueno, Salta 553, ahí está. Es el espíritu que tenemos, es el espíritu, venimos con todo. Así que les esperamos. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes, porque es fundamental la difusión, y bueno, nada de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Lo reiteramos nuevamente, Terror Córdoba está en Tucumán, este jueves y viernes, en la Casa Museo de la Ciudad, como debían decir los chicos, la ex Casa Azúcar, desde las 19 horas, Salta 355. 553. 553, ahí estamos. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.